Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente creepypasta, Jane the Killer. Su verdadero nombre es Jane Arkansas. Ella era una chica muy hermosa, piel clara, de ojos verdes, era vecina de Jeffrey Woods y prima de una niña llamada Vanessa Kennedy. Pero esa es otra historia. Bueno, Jane vigilaba a Jeff de vez en cuando por la ventana. Un día llegaba tarde de la escuela y vio a Randy y su pandilla amenazando a Jeff y a su hermano Liu. Ella sabía perfectamente que Randy era un matón que hacía pagar a todo el mundo una pequeña comisión de dinero en efectivo o el bocadillo del desayuno a cambio de que no se ganaran una paliza. Luego miró unos segundos más tarde y vio como Randy le robaba la cartera a Liu y empujaba a Jeff contra el suelo. Entonces él se levantó y Jane se dijo para sí misma, quédate sentada, no seas estúpida. Entonces vio como Jeff se abalanzó contra Randy. Luego cogió a Troy, que se tiró al suelo gritando de dolor. Era preocupante ver la pelea de Jeff. Parecía que se estaba divirtiendo demasiado y al ver la cara de Liu, Jane intuyó que Jeff no hacía este tipo de cosas normalmente. Lo siguiente que se oyó fue el sonido de las sirenas de un coche de policía y el padre de Jane, que era policía, salió de su casa y se montó en el coche. Cuando los padres de Jane la llevaron a la escuela le dijeron muy claramente que no querían que hablara con Jeff, así que no lo volvió a ver hasta que terminó el día. Cuando lo vio salir de allí notó como si Jeff estuviera fingiendo estar feliz para que la gente no sospechara del delito que había cometido, pero en realidad estaba mostrando una sonrisa un poco sádica. Era como la sonrisa de un loco, pensó Jane. Al día siguiente Jane se asomó por la ventana y vio un coche de policía frente a la casa de Jeff. Pensó que se llevarían a Jeff por lo que había hecho, pero se equivocó. En lugar de él arrestaron a Liu, luego vio llorando a Jeff por lo ocurrido y a partir de ahí la gente empezó a soltar muchos rumores sucios sobre Liu. Días después el hijo de la vecina de al lado de la casa de Jeff montó una fiesta de cumpleaños y Jane vio como Jeff jugaba con los niños a las pistolitas hasta que aparecieron Randy y sus amigos saltando la valla. A continuación Randy se abalanzó hacia Jeff y lo derribó. Luego Troy y Jake sacaron unas pistolas y entonces Jane supo que iban a matarlo. Entonces Jane decidió llamar a la policía. Luego escuchó unos disparos y cuando volvió mirar vio las llamas de un fuego y escuchó gritos. Entonces cogió un extintor y se dirigió hacia la casa, pero cuando llegó vio a Jeff sentado en las escaleras ardiendo en llamas con grandes partes de piel rosa y chamuscada. Entonces Jane se desmayó. Cuando Jane despertó se encontraba en el hospital y la enfermera le dijo que ya podría ir a su casa. Pero Jane quiso preguntar cómo se encontraba Jeff y la enfermera le dijo que no podía dejarla verlo ni aunque se tratase de su novia. A lo que ella respondió con voz temblorosa, él no es mi novio. Así que salió del cuarto, vio a los padres de Jeff, que le dieron las gracias por haber intentado salvar a su hijo. Le dijeron que Jeff estaba con vendas, que se las quitarían en unos días y que cuando llegara el momento la avisarían. Luego ella contó todo lo que vio cuando Jeff se peleó con la pandilla de Randy y los padres de Jeff dijeron que si eso era cierto dentro de unos días soltarían a Leo. Días después los compañeros de clase de Jane empezaron a meterse con ella porque se pensaban que estaba enamorada de Jeff y entonces apareció Leo y le avisó de que al día siguiente le quitarían las vendas a Jeff. A la mañana siguiente Jane vio el coche de los padres de Jeff aparcado en su casa y se puso muy contenta. Pero cuando vio salir a Jeff del coche se le cambió la cara del susto. El pelo castaño claro de Jeff ahora era de color negro. Su piel era blanca y con la misma sonrisa sádica que vio el mismo día que se peleó con Randy. Luego vio como Jeff la miraba fijamente con esos ojos tan abiertos y aterradores. Entonces Jane entró en su casa y los padres le preguntaron qué le pasaba. A lo que Jane respondió con un chillido y se desmayó. Cuando Jane despertó ya había oscurecido y sus padres no estaban en casa. Se levantó de la cama con un vestido negro, bajó las escaleras y vio que la luz de la cocina estaba encendida. Había una nota sobre la mesa que decía no vienes a cenar, tus amigos están aquí. Después de leer esto Jane empezó a temblar y vio por la ventana que las luces de la casa de Jeff estaban encendidas. Entonces vio a Jeff apoyado en la ventana de su casa, mirando a Jane con un cuchillo en la mano, golpeando la ventana y sonriendo. Jane asustada cogió un cuchillo y salió de casa corriendo. Fue a la puerta de la casa de Jeff. Intentó girar el pomo de la puerta pero no podía porque empezó a temblar y se le aceleró el pulso. Entonces cerró los ojos y la abrió. Pero tenía miedo de abrir los ojos hasta que escuchó a alguien decir lo has conseguido. Me alegro amiga mía. Luego Jane soltó un grito y vio que sus ojos eran grandes y no parpadeaban y su sonrisa era de un color rojo. Él había tallado una sonrisa en su cara. Su ropa estaba llena de sangre y al ver eso Jane se desmayó. Cuando despertó estaba en una mesa de comedor. Su cuchillo había desaparecido y cuando miró hacia arriba vio a gente sentada alrededor de la mesa. Se trataba de sus padres, los padres de Jeff y sus amigos, todos estaban muertos con una sonrisa tallada en sus caras y enormes cavidades rojas en el pecho. Trató de gritar pero estaba amordazada y atada a una silla. Lágrimas de sangre salían de sus ojos. Mira quién ha despertado finalmente. Jane miró a su lado y vio que Jeff estaba allí. Ella trató de chillar pero Jeff estaba detrás suyo acercándole un cuchillo a la garganta y le dijo cállate que a los amigos no se les debe chillar. Seguro que estás enfadada porque no te ves tan bella como ellos. Pero no te preocupes que pronto haré que luzcas tan bella también. ¿Qué me dices? Entonces le cortó la amordaza con el cuchillo. Jane se la escupió y le miró fijamente a los ojos y le susurró vete a la mierda. Jeff le dijo me pareces más divertida de lo que pensaba. Los amigos se hacen favores entre ellos ¿no? Bueno pues te voy a hacer un favor. Jeff salió y mientras tanto Jane se puso a llorar por sus padres y amigos que hace apenas unas horas estaban vivos. Al cabo de un rato Jeff regresó. No llores dijo. Jane vio que sostenía una jarra de lejía y un bidón de gasolina. Entonces le vertió la lejía y la gasolina. Tranquila que ya he llamado a los bomberos le dijo Jeff y luego prendió fuego. Tan pronto el fuego entró en contacto con Jane. Ardió en inmensas llamas y Jeff se largó diciendo. Nos vemos mi querida amiga. Espero que quedes tan hermosa como yo. Cuando Jane despertó estaba de nuevo en el hospital y la cabeza le daba tumbos. Luego vino una enfermera y le dijo que lo sentía pero su familia había muerto en el incendio. Jane empezó a llorar y la enfermera le dijo que no llorara o si no su cuerpo no iba a poder respirar. Minutos después se quedó dormida. Al volver a despertar vio que ya no tenía vendas y que había varios ramos de flores. Entonces la enfermera le dijo que la durmieron durante dos semanas para que su cuerpo pudiera recuperarse. Dame un espejo dijo Jane. Al verse tiró el espejo al suelo del horror. Luego llegó un paquete del mismo destinatario que el de las flores. La enfermera salió un momento de la habitación. Jane se dispuso a ver el interior del paquete. Había una máscara blanca con negro alrededor del hueco de los ojos y una sonrisa femenina pintada de negro con un encaje negro que podía cubrirle los ojos y una peluca de color negro con hermosos rizos. Junto con todas estas cosas había un ramo de rosas negras y un cuchillo de cocina afilado. También había una nota. Jane siento que no hayas quedado tan hermosa pero esto te servirá para taparte el rostro mientras te recuperas. Y te dejaste el cuchillo en mi casa así que pensé en devolvértelo. Luego de leer esto salió del hospital. Se puso la peluca y se fue al cementerio. Vio las tumbas de sus padres y se puso a llorar por última vez. Luego se puso la máscara y agarró el cuchillo con todas sus fuerzas. Desde ese día Jane juró venganza y cada vez que el sol se pone va en busca de Jeff para encontrarlo y matarlo. La imagen que ronda de Jane dice lo contrario a la de Jeff. No te vayas a dormir para así evitar que Jeff consiga hacerles lo mismo a más víctimas inocentes. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo relato.